¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días, bienvenidos a una clase más de inglés fácil con Rocío Vago. El día de hoy, mire, vamos a hacer un alto y vamos a... ¿Qué? Pues comenzar por el principio. Le voy a decir por qué. Porque algunos de ustedes están bien avanzados con las clases, pero en ocasiones surgen algunas dudas que... Ok, mire, comencemos por el principio. El día de hoy vamos a ver algunas cosas que son muy básicas, pero que nos pueden estar quedando todavía allí sin que estén bien claras. Así es que... Corra, vuele, vaya, traiga todo su equipo, ya sabe, su cuaderno, pluma, lápices de colores, lápices, sticky notes, everything. Y ponga mucha atención. Ahora, si usted no es de nivel muy principiante, no se preocupe. Esta clase va a tener algo diferente. Esta clase va a ser en español la primera parte. Y la segunda parte va a ser una práctica de listening. O sea que el inglés viene después, pero con un material distinto que el de la primera clase. En esta ocasión tenemos algo diferente. So, let's get started. ¿Y qué es el principio? ¿Cuál es el principio? Bueno, mire, número uno. No se dice me. No, se dice I. Es muy común que las personas cuando están comenzando a darse a entender en inglés, cuando empiezan a comunicarse en inglés, tienden a decir me para todo. Me, me. No, se dice I. La primera persona, yo, es I. Y decimos I am. Yo soy. Soy una niña, soy una mujer, soy un hombre. Y por cierto, en inglés no se dice I am man. No, I am a man. A woman. A girl. Soy un. I am a driver. Driver. Conductor. Un vehículo. El que maneja un vehículo es un driver. No, me driver. No, no es me. Es I. I am a driver. I am. Yo soy. A driver. Un conductor. O un chofer. ¿Verdad? Así de guapísimo. ¿Ya vio con su gorra? So, I am a driver. I am. Me. No. Existe me, obviamente. Pero no como lo usan muchas personas. Dicen me, me driver. No. I am. ¿Ok? So, esa fue la número uno. Veamos la número dos. No se dice no like. No, 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 no. Se dice I don't like. I don't like. Grábeselo muy bien. Grábeselo muy bien. Nada de decir I no like. O me no like. No, 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 no. I don't like. I don't like soda. I don't like bread. Bueno, ahí. Habemos a quienes no nos gusta el refresco. Hay a quienes no les gusta el pan. Hay a quien no le gusta la playa. Sí, sí, sí hay a quienes no les gusta la playa. So, I don't like the beach. I don't like it. I like or I don't like. También hay. I don't like rock and roll. Yeah, claro. Muy válido. I don't. El punto es I don't. I don't. No. No diga I no like o me no like. No, 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 no. I don't like. Lo que sea. Se trajo su cuaderno. Córrale, tráigalo. Vea esta clase cuántas veces haga falta. Pero repita mucho esto. Le dije que hoy íbamos a ver el principio. I don't. No like. No. No se dice no like. Se dice I don't. I don't. En este caso, like. ¿Ok? Pasemos al número tres. No se dice me no. Se dice I don't. Sí, es un poco como el anterior, pero no, mire. I don't. I don't speak French. No se dice me no speak. No. No. I don't speak French. I speak Spanish. Eso sí, yo hablo español. Francés no, pero español sí. Sí, y el inglés, el inglés lo estoy aprendiendo. I am learning English. I am learning English. Pero volvamos a nuestro punto número tres. I don't play football. I play soccer. ¿Sí? Entonces, si vamos a negar algo, decimos I don't. I don't play. No decimos mi no. No, 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 no. Eso no está bien. No es mi no. I don't. I don't play football. Recuerde que en inglés este es el fútbol. El otro, el nuestro, es soccer. ¿Ok? Good. Vamos a la número cuatro. No se dice you like. You like. No. Se dice do you like. Do you like. Do you like coffee. Do you like coffee. Significa te gusta el café. Porque si usted dice do you like a coffee, está usted diciendo gustas un café. Si usted hace esa pregunta, ya le tocó pagar el café, servirlo, prepararlo, lo que sea. Si usted solamente quiere preguntar si le gusta, entonces do you like coffee. Or do you like sports. Te gustan los deportes. Sports es deportes. Por eso ve usted que así se llaman en los noticieros y qué sé yo. Sports. Do you like sports. ¿Te gustan los deportes? Do you like movies. Te gustan las películas. Do you like. No diga you like movies. No. No. Así no va. You like. No. Do you like. Do you like movies. Si está invitando a una chica. Después ya no diga nada si no sabe bien. Pero ya la invitó correctamente. Ya causa una buena impresión. Good. Do you. Do you like. Fantastic. Vámonos al número cinco. No se dice house big. House big. Casa grande. Casa grande. No. No. Se dice big house. Grande casa. En inglés va al revés. El adjetivo, el calificativo va antes. La casa puede ser grande, puede ser chica. Bueno, eso. Grande, chica, blanca, lo que sea, va antes. Big house. Aquí, por ejemplo, green balloon. Verde globo. Verde globo. Sí. Claro que dice globo verde, pero es verde globo. En inglés es al revés. Este zapatote. Big shoe. Big shoe. Grande zapato. Cuando no sepa cómo, piénselo en español y ahora dígalo al revés. Así es como el cerebro se acostumbra. Small dog. Pequeño perro. Perro pequeño. Small dog. Pretty girl. Pretty girl. Chica bonita. Bonita chica. Y aquí aprovechemos para hacer una práctica de pronunciación la T. En América suena como R muchas veces. Sin embargo, si usted está en Inglaterra o en cualquier otro país en Australia, la van a pronunciar como T. Pretty. Así es que usted la puede pronunciar pretty y está bien en cualquier parte del mundo. Si está en América, puede decir pretty o pretty. Pretty. Con R. Pretty. Después viene lo más difícil. Girl. 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 Yeah. Si usted tiene oportunidad y quiere, tome clases conmigo porque lo llevo letra por letra a pronunciar esta palabrita. So, pretty girl. Big house. Ok. No house big. Casa grande. Eso es en español. No en inglés. En inglés es big house. Grande casa. Got it. Bueno, esta es nuestra primer sesión. Voy a ir haciendo algunas otras cosas como esto porque, le repito, tengo alumnos muy notables que ya van bien avanzados en sus clases y en ocasiones hacen comentarios donde me doy cuenta que esto les estaba faltando. Así es que, bueno, espero que le haya sido de utilidad y ahora vamos a hacer una pequeña práctica de listening. Si usted es muy principiante, quédese. Si usted está más avanzado, quédese. Let's switch to English. Voy a leer algo, usted no lo va a ver. Preste atención y enseguida ya lo puede leer. Muchas personas quieren venir a Canadá porque este país es un país muy agradable. Muchos personas quieren venir a Canadá porque este país es un país muy agradable. Muchos personas quieren venir a Canadá porque este país es un país muy agradable. Sí, Toronto o Toronto. Es mejor interesante. Aquí puede encontrar gente de cualquier país. Es muy interesante. Aquí puede encontrar gente de cualquier país. Aquí puede encontrar gente de cualquier país. Y puedes comer comida de muchos países y también aprender de sus culturas. Y puedes comer comida de muchos países y también aprender de sus culturas. Y puedes comer comida de muchos países y también aprender de sus culturas. El Canadá es muy bueno, solo el caldo es difícil a veces. Y el verano puede ser muy, muy difícil también. El Canadá es muy bueno, solo el caldo es difícil a veces. Y el verano puede ser muy, muy difícil también. El Canadá es muy bueno, solo el caldo es difícil a veces. Y el verano puede ser muy, muy difícil también. Y el verano puede ser muy bueno, solo el caldo es difícil a veces. Ahora, ¿qué le toca hacer a usted? En los comentarios escríbame lo que entendió de la parte de la lectura. Si gusta, si no, bueno, es opcional. Pero si desea hacerlo, yo con mucho gusto lo reviso y le comento si es que hay algo que haya que corregir o modificar. Usted sabe que yo disfruto mucho, mucho todos sus comentarios. Y con mucho gusto yo le aclaro las dudas que pueda tener. Porque ya sabe usted que aquí estoy seria, pero seriamente convencida de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau. Chau.